de don miguel de la cuna al cajón de la cuna al cajón igual está por arriba joder en main no veo nada voy a mirar arriba en kite no veo nada arriba donde esta la camara de valquiria de garaje main stairs candy candy que raro que no haya puesto muchas gracias Daniel tío por esos 4x que no es el biggill es biggill seguramente porque el otro es kite lo he dicho debe ser biggill porque el otro es kite y no creo que este romeando osito la otra garra ah vale la he quitado gracias muerto el jagger vale el kite lo tengo yo aquí justo abajo si estas abajo Miguel yo estoy en la bomba tío vale pues tienes el kite en dinero osea que hiciste mas mal mandame al garaje vale mandame al garaje vale para el garaje ahí donde? dinero dinero muerto? nosotros tenemos que estar por ahí contigo bueno es Valky igual estaba romeando mármol yo creo no? mármol mármol o no? yo que se no se donde esta rojo nada no no bueno lo que pasa? hay una aqui as varia espera y metro como hay una en menos si muchísimo No hay mucho. Joder. Ya está, le fallo. Ya, ha salido. No ha martillado bien. Creo que ni siquiera ha entrado. Me ha abriado la puerta, la A y Ana. Pero aquí droneando tan panchamente. De momento, oscuro está limpio. Has visto la cámara ahí a la izquierda abajo. Y te has notado el dron. Me mueve ese. En ese mueble hay una cámara, ¿vale? Si luego la rompes, no te preocupes. ¿Avanza uno? Eh, marchao. No hay nadie en la izquierda, solo a Aruni. Estamos contigo. Hay uno en garaje, tumbao. Bueno, ahí más. Pino uno. Se levanta. Detrás de la furgo blanca. Avanza. Avanza, avanza. Tumbao. Tumbao ahí. Pineao. Tumbao. Le pongo nervioso. Tumbao. Buscando mi dron. Buscando mi dron. ¿Te lo comes? Vamos. Déjame verte a la Aruni. Acaba de bajar el Capkan. Acaba de poner un Capkan ahí, sí. Vaya, hostia. Me he metido detrás del escudo. El Capkan. Le quito la trampa. Abren la hatch. Joder, tío. En vuelta, apunto. En mármol. Piquea, Candy. Cuidado. El escudo no lo puedo romper, tío. Muchas gracias, tío. Por la... ¿Muerta? Hostia, cuánta gente hay aquí, tío. A la izquierda. Están los dos ahí, eh. Ha rotado para punto uno. A tu derecha, cabrón. No, no. Están uno aquí. Ah, sí, sí. Rojas a lo mejor, eh. No saben que te has colado, eh. Tien segundos. Hola. Vieron esa mirada en Twitter en que se hizo famosa. B-like y RT. Subí una foto sin nada. ¿Tenéis C4? Es nada, ¿no? Ya, está gastado. Si me quieres poner uno rápido abajo, David, aquí. Skill segura, ¿vale? Que van a entrar por aquí. Yo te aviso. Bájate para la línea abierta. Ten cuidado. Vuela, eh. Vuela que ha entrado ya. No, 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 no. No, 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 no. No, hay uno ya adentro. Y ahora un push, un push en COVID. No puedes, tío. ¿Por? No, creo que están por abajo porque he visto pasitos. No entiendo. No entiendo. Hey, Moussy. Moussy, here, C4. C4, here, Moussy. No, 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 no. Wait, wait, wait. Oh, he's dead now. Tien rappel desde the main. ¿Dónde te tuve poner ese, mejor? Diana en ping 1 Diana en ping 1 Coaching Joder, recoil Muerta... Amaru ¿Dónde está la Diana? Tira piña, cuidado, Ed Muerte Vale Está en pasillo tío, va a entrar por miting Sí, miting ¿Tienes T4 o no? Mierda Te están viendo, Candy Sí Se va por oscuro, te digo, eh ¿Banana? ¿Puedes? No, ese lo tiene ahí delante Sí, banana, banana Ah, no, no, bait, 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 bait Vale, ostia Qué bueno Están aquí, están aquí No piquea, eh, espérate Tira a Nomad Eso es un problema No, no, estás con el Girimi No, no Cuidado, Nomad Peña A ver si le puedo Quitar una, Nomad Cuidado nomás Miguel Miguel te puse a uno Mira, mira, mira eso Dios santo Dios santo Los he matado a los tres, tío Cuánta sangre Cuánta sangre Cuánta sangre Le acabo de terminar liada a la Nomad Por garaje Por garaje, bien Voy pa' ahí Epic, Mufi Vos epic Por la derecha Esta va a ir pa' atrás Si la queréis enganchar detrás de mí Va, detrás de la van Vale, David, ve Detrás, detrás de la blanca Nada, me ha pegado Cuatro kills con la class Llevas el copetano, ¿no? Llevas el subfugar Vale, con la diga, el Candy Tú bien Ahí está bien Dudo mucho que juega en vertical Pero bueno ¿Te vas a subir tú, Candy? ¿Quieres subir tú? No Yo que estaré viendo cámaras Nada de igual Porque no te he pinta que vienen por aquí No, están por Cuadrado, ¿no? Cuadrado arriba Está abriendo el capital O la Zofía Lo que sea eso No sé si hay uno arriba Dronea en la oficina Yo pensé que no se podían poner ahí Por eso Porque mucha gente no sabe Que se pueden poner ahí Esos Capcans son muy buenos por eso ¿Y cómo te subes aquí? No Arriba, arriba Piquea Pin 3, pin 3 ¿Me mata? Me ha debido de dar En la última Joder, no sé cómo nos ha muerto, tío Me mata ahí dándome el dedo gordo, tío ¿Han visto que no hay nadie? Va a ser un holograma Lo primero O sea, no lo veo Yo ando neando bien, creo Vale, David Hasta tal loro 3 2 Ya Adiós, Aruni Han roto C4 Cuadrado Van a abrir Me viene por detrás gente Por main también Main, 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 main Van para banana quizá O para office Pues yo estoy un poco jodido aquí Me tienen abierto oscuro Necesito ayuda Yo estoy jugando abajo ¿Y te has ayudado por main o qué? Están abajo a main Main, banana o estudio No sé dónde están Marmol Listo, hay dos Hay dos Ya están en punto ya En bridge Coged la cámara Coged la cámara Te va por fuera, Miguel Por el pasillo Plantando en pin 4 Uno, uno en pasillo Alargo, pasillo Te va por la oficina Joder, este armadeo Que dispara gominolas ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Si, si, está donde el bridge En pin 4-2 ¿Dónde has tirado un C4? Nada, espérame No hago minolas este arma, tío La osa va un poco muy Nice one Nice one Hay gente en Marmol Ah, no, el dock va para main Nosotros estamos en open area ¿Dónde está? No está en top Sí, ¿no? Sí, sí, en top ¿Entonces quién ha dicho archivo? Ok, había un leser en los archivos Avísame cuando pueda bridgear Y voy para allá Voy, voy No hay, no hay electricidad Vale Vale Pasillo candy largo Vale, bueno Voy a bridgear Aguanta Vamos a holdear Que de holdear Broneamos y plantamos Ahí va el ki Entonces al loro Claro Ese va a tirar C4 Ese va a valki tirando C4 Sí, es va a tirar C4 Sí, está por mí Creo Casi es que Es hasta mejor Que esté ahí No voy a dejar Oh, bomba de B Eh, blancas White, este A ver, este NBA y white Está bueno Es white Mármol Mármol Sube conmigo Porque tenemos que Nada, hay uno en Z, tío Es que, joder Se ha metido en oscuro La bomba Ahí Joder, tío Ese se fue hacia la derecha, ¿vale? Rompió el drone Estoy detrás de la bomba Joder No lo he visto Una Qué pena Bueno Tío, no he jugado C4 es de abajo Opa No entiendo nada Ya, yo ya estaba buscando Por abajo Joder Qu바 A Más Ya, yo ya Feder Todo Pien Más Más Cuál Su Más Tía Más S Tía Más Pe Más Más ¡Gracias!